hola amigas bienvenidas de regreso a mi canal este es el primer vídeo de varios vídeos de una serie que les estaré poniendo estoy usando el método de conmari he estado escuchando su audio book y ella sugiere hacer limpieza en la casa pero sacar lo que no nos trae alegría lo que no nos da joy los que lo tocamos y no sentimos que nos que nos brinda alegría y que vayamos por partes que no saquemos todo de un solo sino que lo dividamos en diferentes categorías entonces en este momento yo decidí hacer mis suéteres te recomienda que empieces con la ropa y después vayas a lo más sentimental que serían fotos pero en este vídeo solamente vamos a hacer mis suéteres si te gustaría ver el resto de los vídeos te invito a que te suscribas y podrás hacer esto junto conmigo entonces saqué todos los suéteres recomienda que saques todos los suéteres que tengas en todos los closets en toda tu casa en la lavadora en la sala que se lleve en el garage que en todas las gavetas en tu closet que no dejes ni un suéter porque eso te va a ayudar para que veas bien todo lo que tienes créeme cuando tú ves bien todo lo que tienes en ese momento tú captas si en verdad necesitas o no necesitas todo lo que tienes y te vas a dar cuenta de qué es lo que sí cuando ves las piezas y las agarras qué es lo que sí en verdad mente te causa alegría y yo y que tú lo quieres usar y que te agrada así que te invito a que te suscribas espero que te guste el vídeo no olvides regalarme un like comentar y suscribir en esto es lo que estoy en este momento ahorita estoy saqué todos los suéteres estos son los que tengo los suéteres que tengo y la verdad los conté y creo que mejor no se lo voy a decir y si ustedes han visto mis vídeos ustedes saben que he donado ropa ya anteriormente y desde entonces no ha vuelto a comprar solamente un suéter y recibir tres suéteres de regalo entonces vamos a seguir a ver qué pasa la verdad que me siento como pero bueno vamos a ver aquí lo separe por categoría para darme una mejor idea cuenta de cuántos suéteres tenía en realidad de cada cosa lo separe por cardigan suéteres con zipper suéteres con gorros y suéteres más delgados al final me quedé con mucho menos suéteres de la mitad estos son los suéteres que se estarán y yendo a donación y aparte ya los suéteres que se fueron a la basura también les recomiendo que lo hagan no olvides suscribir y darle like